...y un importante lote de donación de apoyos. No somos una institución menesterosa, si Fertú pensaba eso, pero somos una institución que recibe lo que la gente también quiere compartir porque también tiene una población que lo necesita. Es así, en realidad, de la doctora Raquel Lago, a todo Lima, a todo lo CEDIC, se entregó en varias fechas, se distribuyó y se ha documentado caso por caso de la recepción de esta importante donación. Creemos que ha llegado a apoyar a muchas familias novedables que requieren también estos esfuerzos para que puedan mejorar su calidad de vida. En ese sentido, hemos supervisado a través de la serie competente para que pueda esa distribución, pueda ser transparente y dando fe de que se haya cumplido el objetivo para el cual se solicitó. También hemos recibido, como siempre, el acompañamiento de la asociación Vangler, que no solamente trae misioneros a visitar a nuestros residentes a nivel nacional, sino también hace importantes donaciones de zapatillas, zapatos. El año pasado cumplido una labor extraordinaria en diferentes cargos de nuestra ciudad. Entonces, todo esto ha fortalecido, ha apoyado esta débil economía que hemos tenido. Sin embargo, no se ha interpretado drásticamente ese presupuesto. Ya los funcionarios que me acompañan van a explicar un poquito el panorama de cada una de sus áreas y también sabremos sobre nuestro presupuesto. Pero creemos y confiamos que cuando visibilizamos, cuando dando muestras de eficiencia y efectividad, las puertas también se abrirán y nos darán lo que estamos solicitando. Nuestro desafío es grande para este año. Necesitamos mejorar la inversión que tenemos en capacitación para nuestro personal, para nuestros colaboradores, para gestionar y desarrollar el talento humano. Nuestro presupuesto inicial de apertura es de 90.000 soles, consideramos que es muy poco, pero también sabemos que tenemos conviene con otras instituciones educativas. Este presupuesto nos permitirá fortalecer en aquellas áreas que queremos nosotros implementar los conocimientos, las destrezas, las actividades de nuestros colaboradores. Especialmente para estas dos nuevas unidades que estamos atracturando. Estas dos nuevas unidades se crean sin presupuesto específico para ellas, pero estamos también desarrollando en esta semana ya terminando la nueva demanda adicional que presentaremos al mes para poder desarrollar todas las actividades que estas dos nuevas unidades han planteado. También el año pasado asumimos el desarrollo del mundo pasivo que habíamos recibido en las reflexiones anteriores. Todavía tenemos un estado y un dramático invenida de documentación de empresas que han dado servicios y productos a la institución sin haber cubierto todos los procesos, por lo cual no se les puede agonar aún. No fue nuestra gestión, pero creemos que debemos encontrar la solución. Hemos logrado entregar a ustedes el uniforme correspondiente del año 2011. Hemos asumido eso y lo hemos cumplido. Hemos entregado el uniforme de invierno de 2012 a ustedes, sin embargo tenemos pendiente los uniformes de verano. Esperamos que en este primer semestre del año sea planificado con así entregarles el uniforme de verano del año pasado y de este año como corresponde. También hemos logrado abondar el pago de CPS a los trabajadores. Y lo hemos asumido igual con responsabilidad pese a algunas observaciones y ocasiones, pero creemos que es un derecho que debemos respetar y poder asumir. Preveremos para ahora también las demandas adicionales para que ese beneficio también alcance al tiempo que todavía se le tiene pendiente. Creo que son muestras y evidencia de nuestro compromiso con ustedes. En el año pasado hemos renovado algunos contratos con algunos trabajadores de CAS. No es porque ya hemos tenido ninguna persecución política, ideológico, racial, religiosa, de ningún índole. Simplemente ha sido, en algunos casos, por un débil y un pobre desempeño profesional, y en otros casos, porque ya las competencias de esos profesionales no eran requeridas ni necesitamos otras competencias. Si uno tiene que crecer, también las competencias de nuestros colaboradores deben incrementarse. Hay algunos colaboradores que por cuenta propia invierten en su desarrollo y en su crecimiento, porque saben que esta institución va a crecer y va a demandar nuevas competencias. Nosotros también tenemos el compromiso de poder apostar y apoyar ese desarrollo y ese crecimiento, y ya se han dispuesto los primeros gustos que se podrán ofrecer a los colaboradores. Nuestro compromiso es respetar los derechos laborales de todos ustedes. En el tema de CAS, quisieramos mejorar lo que pagamos. Para nosotros, no es muy agradable ver cómo los otros programas nacionales convocan a concursos de profesionales consueltos, muchos más altos de los que nosotros ofrecemos. Hemos sufrido la pérdida de importantes talentos, porque también el profesional por mejoría, dice dicho, por mejoría, mi casa dejaría, y eso se ha cumplido en la práctica. Muchos profesionales han sido detectados con mayores propuestas económicas que no podíamos nosotros asumir y hemos tenido con mucha pena que decirles más pronto. Estamos premiendo para el presupuesto del próximo año, para que el toque conducir esta institución pueda tener mejores condiciones económicas, y estamos implementando esta partida presupuestal para que el próximo año del CAS pueda significativamente asumir su mayor porcentaje. Estamos haciendo un equivalente de lo que deberíamos ofrecer para que no haya mucha distinción entre profesionales de la misma rama, y que en un área corre más y en otro área corre menos, estamos intentando hacer una equivalencia para poder saber cuál sería lo mínimo que podemos ofrecer. El desafío es grande, tenemos colaboradores que ganan muchísimos soles, mil soles, mil doscientos, son sueltos que realmente deben ser incrementados. Con respecto a este año, sobre los contratos CAS, hemos dado la disposición que en la mayoría de los casos vamos a renovar, y la ruta que se ha renovado de las unidades superativas a nivel nacional hasta julio, si mal no lo entienden. Y solamente se joven bien en la parte administrativa, la parte de la sede central, de la financiación, de comunicaciones, porque eran áreas que necesitábamos evaluar para este cambio y que queremos estudiar, para este salto cualitativo. Estamos dando las disposiciones que vamos a renovar hasta junio, los contratos, en algunos áreas solamente para poder dar, para poder acceder mejor el rendimiento de nuestros colaboradores, lo que estamos haciendo con un tiempo menor, y solamente en contratos CAS, nos estamos renovando y hago razones directamente concretidas en el desempeño profesional de los colaboradores. Para jefes, como recuerdan ustedes, son los que evalúan, que se desempeñan, solamente me competen y ratifican esa evaluación que hacen los jefes, en la mayoría de los casos. Venimos desarrollando un trabajo conjunto y fluido con los representantes de ustedes. El año pasado he tenido reuniones con representantes del citato anterior y citato actualmente que preside el señor Martínez. Sin nada que nos imponga, hemos conseguido reuniones de buena voluntad y esas reuniones fueron suspendidas hasta que pudiéramos tener mayor claridad sobre el objetivo de estas reuniones. Hay una comisión que representa nuestra institución, que tiene una mesa de diálogo frecuente con ustedes, para poder escuchar y poder analizar la viabilidad de las propuestas que ahí se puedan presentar. También estamos apoyando el hecho de que se quiera volver a ser un organismo público de este programa en la vida. Creo que eso, estamos nosotros comprometidos en mejorar esas condiciones para poder dar ese salto cualitativo. La presencia de la calidad de esos profesionales de la televisión que me acompaña es una muestra de ellos. Queremos que la propuesta, que vayamos a presentar sea una propuesta viable, efectiva. Nuestra ministra es una ministra que no impide el crecimiento de ninguno, al contrario, promueve programas nacionales, apuesta por el desarrollo de los trabajadores, no limita el crecimiento, al contrario, lo apoya. El día de hoy está viajando, anoche viajó, representando al presidente de la República, nuestra ministra, al continente africano, representando a nuestro presidente, y ella les envía un gran saludo porque salía de esta reunión que yo iba a desarrollar con ustedes. También hemos, siempre lo que se ha cumplido con el proceso de la elección de representantes Bajae, también he designado yo al propio, que corresponde a nosotros como elección ejecutiva, y saludo la designación de ustedes de la señora Amable, quien es ahora representante de ustedes, y que podrá apoyar en el desarrollo de todos los beneficios y bienestar de nuestros colaboradores. Así que, les doy éxitos en esta conducción. Y de parte nuestra, que será el licenciado Jesús, Jesús Merina, que no lo veo aquí en este momento, está en una reunión representándonos a nosotros, que él también será nuestro representante en irse un papá. Quiero decir, entonces, que nuestro desafío es incrementar la capacitación de los colaboradores, y el año pasado tuvimos una importante capacitación para los psicólogos, donde vida, han logrado los psicólogos de todo el país venir, y en dos oportunidades, en dos grupos, agrupados en dos grupos, nuestros psicólogos han sido certificados con un documento de validez internacional. Esa certificación aporta valor a su profesión, a su persona, lo cual nos muestra, de verdad, la gratitud de otras instituciones que apuestan por nosotros, con una gestión desarrollada por el anterior gerente, pero en el marco de una conversación que yo sostuve con la señora Carmen Macínez, a quien conozco y a con quien quisiéramos ofrecer su trabajo este año. Teníamos un plan de poder construir un GAR para niños y niñas y adolescentes con experiencias de consumo. Lamentablemente, hay una situación, hoy David, de decisiones anteriores, hay una rendición que no se dio a tiempo, lo cual objetó un convenio mayor con esta importante institución. Por eso nosotros queremos confiar, honrar nuestras palabras, nuestras palabras que damos, nuestros compromisos que asumimos con algún servicio, se pagan, se asumen. Espero que mi gestión, cuando yo me tenga que retirar el GAR, no tengamos ninguna persona que diga, di este servicio al GAR y no me pagaron, porque todos los funcionarios saben que solamente compramos, adquirimos aspectos y cosas que están presupuestadas y que vamos a honrar nuestra palabra. Tenemos también el desafío de hacer los proyectos de inversión pública. En el año pasado tuvimos proyectos de inversión pública, los únicos que tienen proyectos de inversión pública del sector, no es fácil desarrollar un proyecto de inversión pública. En el año pasado hemos avanzado notablemente, hemos culminado algunos, pero tenemos pendiente de terminar en este trimestre. Así es que nos congratula mucho ir, por ejemplo, a ICA, a inaugurar los nuevos ambientes. Nuevos ambientes que mejoran la calidad de vida de nuestros residentes, pero también de nuestros colaboradores. En ICA la remodelación ha sido maravillosa. El proyecto de ICA no tenía presupuesto para el año 2012, pero nosotros, ya que estaba bastante avanzado, decidimos apostar por ello. Y logramos culminar ese proyecto de inversión pública. Se ha objetado en algunos argumentos que los vehículos comprados como parte de ese proyecto de inversión pública no han cubrido las investigaciones técnicas, lo cual es falso y es una mentira. Este proyecto que no fue diseñado en gestión, que no fue elaborado en el proyecto técnico de gestión, fue recibido desde el año 2012, que fue aprobado con unas especificaciones técnicas muy generales. Para los vehículos, especialmente para el óvibus, se ponía como especificación técnica vehículo de 33 pasajeros. ¿Verdad? Esa era la única especificación técnica que se había puesto para este vehículo. No hay ninguna otra especificación técnica. Tal vez me hicieron, pienso yo, con una necesidad de cualquiera, se puede presentar para que no se llegue el proceso, no lo sé. Pero no hay ninguna otra especificación técnica. Por ello, me asombra que algunas personas hayan mencionado que no se cumplen las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, que sean óvibus para 33 pasajeros, se han cumplido. Se ha objetado y se ha dicho en algún momento que es una unidad de segunda. Se han cumplido.